Música Era trabajar y trabajar, los hombres iban a pescar, las mujeres iban a vender el pescado a Granadilla o a los pueblos vecinos y lo cambiaban por papas y por fruta. Chicos, ¿se acuerdan cuando éramos unos pibitos y nos conocíamos todos aquí? No había tanto edificio, tanta gente. Salías a la calle con el bocadillo del jugo y conocías a todo el mundo. Sabías que a las 5 de la tarde estaba ahí la gente con la pelota en la plaza y bailar un partido ahí en la plaza. Tú sigo esperando en las esquinas que vinieran para poder comer. En bares aquí, muy poco. Y cuando no era la plaza seguíamos para la playa y en la playa nos daban las tantas de la noche jugando. Y nada, y del turismo muy poco. Todo era gente Granadilla, la rotaba. Me acuerdo cuando jugábamos a la laja o al trompo, al boliche, todas esas cosas, las calles de arena. Y pasábamos los ratos así, no como ahora con tanto móvil y tanto electrónico. Ir al campo de fútbol, ir hasta la pelada, me acuerdo que eso era un mundo. Un mundo era, un mundo pelado. Salíamos del colegio, comíamos y nos íbamos a jugar las trincheras ahí con las pistolas, hacíamos casetas ahí. O ir a la tejita, me acuerdo, irme a la casa. Salíamos del colegio, con los ratos así, no como ahora con la salía, me acuerdo, irme a la caída del rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Vicente le contesta, favorecer lo que hiciera, pero hay mucha más del fondo y vamos a quedar ahí fuera. Pobrecitos regulares que se va a acorazonar porque se encontró un ahogado y no lo pudo salvar. Salió por Roja un ahogado que da compasión y pena y del fondo lo ha sacado Carlos Elías de Carmela. Salió por Roja un ahogado que se daba compasión y llamaron por Gregorio y dijo que era el patrón. Del que salió en Santa Cruz dice no le digo nada, dice que era el cocinero, no sé cómo lo llamaba. Bien se encuentra en la Gomera, de lágrimas y suspiros, de las desgraciadas madres que se le ahogaron sus hijos. Gracias. 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 Gracias.